Vamos al terreno de la economía y para eso le pedimos ayuda al profesor Víctor Becker, que es un experto en esto, es el titular del Centro de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Vamos a ver qué opina respecto de los supuestos que le dieron estructura al presupuesto que el presidente anunció el domingo en el Congreso y que se presentó el domingo en el Congreso. Si es posible pensar en déficit cero, si es posible bajar el gasto provincial, si la hipótesis de inflación de 18.3% para el año próximo es verosímil. Bueno, un poco de todo esto. ¿Qué tal, profesor Becker? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por ayudarnos. No, por el contrario, gracias por llamar. Bueno, la verdad que las preguntas, digamos, son interesantes, pero son de muy difícil respuesta. El presupuesto que se presentó, por lo menos la versión que se conoció la semana pasada, es un mamarracho. O sea, nadie seriamente puede hacer un análisis del presupuesto, porque los números no cierran. O sea, digamos, los que armaron el presupuesto aparentemente no saben sumar y restar. Y esto, digamos, hace que sea muy difícil emitir juicios de valor cuando a poco que uno empieza a revisar los números, se da cuenta como que el presupuesto daría la impresión que lo armaron. Distintos grupos de gente que no se comunicaban entre sí, cada uno de los cuales hacía las cuentas por su lado, pero donde después nunca hubo alguien que tratara de compatibilizarlas. En ese sentido, yo lo mismo que a tus colegas, lo que les dije es, yo no voy a perder el tiempo en tratar de encontrar lógica a algo que no tiene lógica. Y también un solo ejemplo. Por ejemplo, se dice que los ingresos fiscales van a aumentar, entre otros motivos, porque se van a duplicar los ingresos por derechos de exportación. Pero uno va a mirar las proyecciones de exportaciones, las proyecciones de exportaciones no se duplican. Luego, la única interpretación es que van a aumentar las retenciones. Y quienes ingenuamente leyeron y se creyeron que esto iba en serio, salieron corriendo, o sea, me refiero a la Secretaría del Campo, a la Secretaría de Agricultura a preguntarles por qué van a aumentar las retenciones. Y bueno, ahí les explicaron que esto no había que tomarlo en serio, que el presupuesto todavía se está preparando, y que bueno, en algún momento van a llegar los números con la seriedad que se requieren. Mi impresión es que acá se les vino el 15 de septiembre encima, que es el plazo que tiene el poder efectivo para intentar los números. Y bueno, no sé a quiénes convocaron, cómo lo hicieron, pero realmente es un disparate. Lo único que uno puede decir es, bueno, hay un propósito que es que el déficit sea cero, tiene lógica que esto implica que el resultado primario arroje un superávit, ese superávit tiene que ser tal que permita pagar los intereses de la deuda. Pero acá mismo hay otro problemita. Yo voy a tener un superávit en pesos, pero los intereses de la deuda, en su mayoría, son en dólares. Ergo, no basta. Es decir, es condición necesaria, pero no suficiente, tener un superávit fiscal. Falta la otra pata, que yo tengo que tener los dólares para que ese superávit que es en pesos se pueda convertir en dólares para pagar los intereses de la deuda. Y eso no depende del presupuesto en sí, sino que requiere de que, por otro lado, el Banco Central asegure la existencia de ese superávit del sector externo, que es donde están las mayores dudas. O sea, que el ejecutivo logre un superávit fiscal, bueno, eso es probable. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salen los dólares que va a comprar con ese superávit el ejecutivo para pagar los intereses de la deuda? Y ahí los números flaquean porque, bueno... No pueden venir del blanqueo. A eso voy. Efectivamente, creo que lo que se está especulando es con que el ingreso de dólares vía blanqueo más algunas inversiones externas cubra ese bache, porque eso no va a venir exclusivamente del saldo de la cuenta corriente. Pero, bueno, podemos suponer que toda la diferencia se espera que venga por la vía del blanqueo y por la vía de inversiones externas, con lo cual, digamos, el problema por lo menos para el 20-25 no se plantearía, pero, de vuelta, el blanqueo es por única vez. O sea, ¿qué va a pasar en el 20-26? Es un gran interrogante. Pero, de todas maneras, creo que, dada la pompa de que se rodeó este acto, me parece que tendrían que haberse presentado un instrumento un poquito más serio que el que se elevó a la Cámara de Diputados. Sí, bueno, por lo que usted nos dice es absolutamente inconsistente. Entonces, la verdad es que no sé si preguntarle si se puede verificar una inflación del 18% y de acá en más en lo que resta del año una inflación mensual de 1,2%, que es lo que expusieron en el documento. Bueno, te hago una pequeña corrección. De acuerdo a la hipótesis del documento, no es el 1,2%, sino que es el 2,4% mensual de acá a fin de año. Es un error de un colega que me parece que también se contagió y se equivocó con las cuentas. ¿Y en cambio...? Sí, sí, no, todo lo leímos, por eso te digo. Yo estaba esperando a alguien que diga que se equivocó con las cuentas. Bueno, lo digo yo. Y para la hipótesis del año que viene, 18%, bueno, es muy difícil bajar la inflación tan de golpe, teniendo en cuenta que estamos transitando por el momento por una inflación que navega en el orden del 90% interanual. Pero, bueno, ahí depende cuáles serían los instrumentos en que está pensando el gobierno. Así supongo que, digamos, la idea que tiene el gobierno es que como ya no se emiten y el gobierno piensa que la inflación se resuelve exclusivamente por la vía monetaria, el argumento es, bueno, como no va a haber emisión, la inflación va a caer abruptamente. Y esto no es necesariamente así. Nosotros hoy, en realidad, lo que tenemos no es tanto una inflación de origen monetario, sino lo que técnicamente se llama inflación estructural. La inflación que se produce cuando hay un cambio de precios relativos. Hoy en día, la inflación que tenemos no tiene tanto que ver porque haya muchos o pocos pesos en circulación, sino básicamente porque se reajustan tarifas, porque todos los meses o mes por medio tenemos aumento en el transporte, en la luz, en el agua y demás servicios. Y, bueno, estos aumentos son los que impactan en el nivel de precios. Por lo tanto, digamos, por más que esté cerrada la canilla de emisión del Banco Central, sigue habiendo lo que técnicamente se llama inflación estructural, o sea, la que se produce por estos aumentos que van a tener que continuar hasta tanto que permitan eliminar los subsidios. El gobierno pretende eliminar los subsidios. Para eso, digamos, tienen que emprender las tarifas. Si las tarifas se incrementa el índice de precios. Esta es una verdad de perú. Profesor Becker, en medio de todo esto y para cerrar esta charla, ¿hay algo optimista o esperanzador en ese presupuesto, en lo que podamos descansar expectativas? Sí, lo que yo rescato es la decisión de volver a tener un presupuesto equilibrado. Hay que recordar, digamos, pero en ese sentido, por eso digo, no basta con que tener el presupuesto equilibrado. Tenemos que tener superávit gemelos. O sea, que era lo que explicaba antes, el excedente que se genera en pesos en el presupuesto tiene que estar en condiciones de invertirse en dólares y esto requiere un excedente del sector externo de la misma magnitud. Mientras la parte fiscal está clara, la parte, digamos, del resultado del sector externo es donde hay mayores dudas con la caída del precio de la soja. En materia de exportaciones, dependemos del clima, bueno, obviamente, ahí son las mayores dudas. Yo digo que no basta con que la tesorería vigile el nivel del gasto para que se asegure un superávit fiscal, sino que, por otro lado, el Banco Central tiene que estar vigilando el resultado del sector externo para tener las divisas que le pueda vender al tesoro para que éste pague los intereses de la deuda. Por ahora, por lo menos por lo que se ha publicado, los intereses de principio de año ya están asegurados. Pero bueno, el año tiene 12 meses, tenemos que ver cómo va a transcurrir el año. Pero, digamos, en ese sentido, veo bien que se haya planteado volver a tener superávit en el área fiscal. Creo que eso es condición necesaria, pero no es suficiente. Se necesita tener superávit gemelos. Muchas gracias, profesor Víctor Béquer, por haber estado con nosotros. Como siempre, sumamente claro y explicativo. Bueno, gracias por llamar, Laura. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.